Muy buenas tardes, buenas noches, seguidores de Tiempo Noticias, pues bueno, un hecho de tránsito se registró aquí en la avenida Concordia, donde una mujer a bordo de esa motocicleta, pues se impactó, se impactó en la parte trasera de un vehículo, y pues bueno, la mujer está siendo valorada por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, aquí en la avenida Concordia, donde pues, como les comentamos, la mujer se termina impactando contra un vehículo, contra un vehículo que está en metros más adelante, ya está siendo valorada por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, aquí en la avenida Concordia, donde pues la mujer tiene una lesión en la frente, es una motoneta, este, pues automática, de la marca Itálica, donde pues bueno, la mujer termina impactándose contra la parte trasera de un automóvil que está delante de la ambulancia, paramédicos del CRUM ya se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido, la mujer pues presenta lesiones en el rostro, y pues en partes del cuerpo, debido a la caída y tras el impacto, ya los paramédicos del CRUM ya se encuentran aquí en el lugar, quienes pues bueno, están valorando a la mujer, y la van a subir a bordo de la ambulancia para terminar de valorarla ahí, y ver si requiere o no traslado médico a un hospital, en lo que agentes de vialidad ya se encuentran tomando conocimiento de lo sucedido, aquí en la avenida Concordia, frente al campo de la Cuchilla. Seguidores de Tiempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente de la información que traemos hasta el momento, les invitamos a darle like y compartir para que usted sea enterado de las noticias a través de nuestro medio de comunicación, una vez más les invitamos a darle like y compartir, para que siga usted enterado de la información que acontece aquí en el estado de Campeche, es esta la motocicleta, esta es la mujer que pues va a ser valorada a bordo de la ambulancia, para ver si requiere o no traslado médico. Ahorita les vamos a mostrar el vehículo, es la avenida Concordia, seguidores de Tiempo Noticias. Pues bueno, el vehículo es un vehículo Peugeot, ese que ven ustedes aquí en su pantalla, pues es en el que se impacta la mujer y termina lesionada ella, ese es el vehículo que ustedes ven ahí en su pantalla. Pues bueno, la mujer ya va a ser valorada, la mujer ya va a ser valorada al interior del ambulancio, para médicos, del centro regulador de urgencias médicas, en lo que agentes de vialidad ya se encuentran tomando conocimiento de lo sucedido aquí en la avenida Concordia. Pues esa es la información, seguidores de Tiempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente, muchísimas gracias a todos y que pase usted una excelente noche. Gracias.